Música Mira, se va a sacar el palo del culo ¡Uuuuh! Se va a la boca ¡Ahora, a la colleja! ¡Ahora, a la colleja! ¡Ahora, a la colleja! ¡Tenéis que levantarlo, eh! Está pegado Y tiene que estar fumando el hipopuña ¡Eso es allá, pues, ¿no? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abralla con todo! ¡Gracias! ¡Mucho al amor, eh!